Tú no quieres más traiciones Ni dolor No quiere declaraciones Ni ruegos Ven por favor Llámame mi amor Sigo aquí esperando por ti cielo Salen las noches rumbial A beberla a tripial Y a janguial también Ella no quiere más del marido Saber conmigo lo que quiere enloquecer Salen las noches rumbial A beberla a tripial Y a janguial también Ella no quiere más del marido Saber conmigo lo que quiere es placer No quiere saber nada del marido Por eso ahora las flechas se las lanzan a cupido No me busques mujer Que estoy comprometido Tú todavía sigues con tu marido Por favor dilo Y eso que ayer te vi Por donde yo te recogí Por ahí me fui Y a ti te vi Como una a mí Me tiene triste y feliz Tengo los míos El tamaño de una lombriz Contigo me gané El loto quick baby Y sabes que eres mi reina No seas jodiosa Por favor La abre la pierna Que esto para mí es una jodienda Queremos el amor en mi encienda Salen las noches rumbial A beberla a tripial Y a janguial también Baby Ella no quiere más del marido Saber conmigo lo que quiere enloquecer Salen las noches rumbial A beberla a tripial Y a janguial también Baby Ella no quiere más del marido Saber conmigo lo que quiere es placer Está de gira con su amiguita Ella Nacho me llamó Que estaba ya en Margarita Yo me le acerqué Y se puso bien rojita Le gustó cuando el negrito Se le trepa en la espaldita Demasiado bonita Ella baja y me excita Yo le vi el cuerpo a ella Como una sirenita Está bien dura como Nati, Nicki Mina Y en la cara de ella Noto su adrenalina Y sabes que tengo fuelle Tú siempre serás mi Olivia Yo seré tu Popeye Hicimos el amor en aquel muelle Desde Venezuela tengo mis niveles Salen las noches rumbial A beberla a tripial Y a janguial también Baby Ella no quiere más del marido Saber conmigo lo que quiere enloquecer Salen las noches rumbial A beberla a tripial Y a janguial también Baby Ella no quiere más del marido Saber conmigo lo que quiere es placer Y conmigo lo que quiere es placer Y conmigo lo que quiere es placer Con el marido no quiere ni volver Yo me la voy a comer No, no quiere más traiciones ni dolor 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 No quiere más traiciones ni dolor No quiere más traiciones ni ruegos 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 ¡Gracias!